Carolina 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 Que estaba equivocado Olvida lo pasado Para volver a empezar Carolina Ando a tenerte junto a mi Si no me proches Y así sin más Carolina Carolina Con mis pensamientos Tú me dejas solamente Carolina Carolina Siéntame equivocado Olvida lo pasado Para volver a empezar ¡Eh! 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 Tú eres mi hermano de karma, realmente el amigo Y en todo camino y con nada, estás siempre conmigo Aquí eres tu cuerpo, aquí eres tu alma de mi Dios Aquel que me da su amistad, se repite el cariño Recuerdo que juntos nos amamos, muy duros momentos Y tú cambiaste por fuerte, afuera no olvido Es tu corazón en la casa de cuentas abiertas Tú eres realmente el más cierto, en horas sinceras En ciertos momentos difíciles que hay en la vida Buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida De aquella palabra, tu fuerza de fe que me has dado Me da la sed que sé que siempre, es tu luz que hacía Acabando No he preciso ni decir, todo esto que te digo Pero puedo así sentir que eres tú, mi gran amigo Me da la salida Si tú me nameas, tu fuerza de fe que me ha dado No preciso ni decir todo eso que te digo Que no es bueno sin sentir que eres tú, mi gran amigo Eso pero qué bonito, complacemos O ese beat de merengue que ahí ve los chicos del convite Nos estaban solicitando, es un honor siempre complacerles Qué bonito, dejando cuerpo, corazón y alma En el centro de la pista de baile Bonita coreografía que están dando a presentar Así que vamos a continuar, el ritmo de merengue Siempre complaciendo, toma Mi mujer me gobierna, que esa vaina me gusta Mi mujer me gobierna, que esa vaina me gusta Yo sé que ella se lo dejuta Yo sé que ella se lo dejuta Le traigo el cheque, cada vez le traigo el cheque Ay cada vez, y ella me dice Ay que lo que es Mi mujer me gobierna, que esa vaina me gusta Mi mujer me gobierna, que esa vaina me gusta Yo sé que ella se lo dejuta Yo sé que ella, yo sé que ella se lo dejuta No sé que ella se lo dejuta ¡Viva la vaina me gusta ¡Ey! ¡Allá, vaya! ¡Ey! 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 Mi mujer me lo vienda, y esa baila me gusta ¡Ey! Mi mujer me lo vienda, y esa baila me gusta ¡Ey! Yo sé que ella se lo disfruta ¡Ey! Yo sé que ella, ¡Ey! se lo disfruta ¡Ey! Y a ti te gusta ¡Ey! ya a ella le gusta ¡Ey! a ella le gusta ¡Ey! y a mi me gusta ¡Ey! A Marco Antonio, su mujer lo gobierna, a mi amigo Rudy, le quitan el pisto, también a Vivas, le jalan la oreja, a mi amigo Nico, su mujer lo regaña, también a Marvin, su mujer lo maltrata, a Juanito Sik, su mujer lo domina, a Gasparín, su mujer lo manda, también a Doria, su mujer lo regaña, y a Don Mike. Su mujer lo gobierna, a mi amigo Fer, su mujer lo maltrata, también a Steven, su mujer lo domina, y a Chachitas, su mujer lo gobierna, y a Maipiña, su mujer lo domina, a Julio Vázquez, su mujer lo maltrata, y a Rizardi, su mujer lo mantiene, a los compiteros, la mujer lo gobierna, a todos aquí, la mujer lo gobierna, Mi mujer lo gobierna, si esa vaina me gusta, mi mujer lo gobierna, si esa vaina me gusta, Aнюria, yo sé que ella se lo disfruta, Aнюria, yo sé que ella se lo disfruta ¡Venga, vamos! ¡Venga, vaya! ¡Venga, vaya! ¡Venga, suquita! ¡Vinios! ¡Venga, vaya! Saludos, amigo, Aldair Pérez Saludos ahí para la pareja 10 Para Gabi, para Odalis Saludos a la pareja 10 Te compro tu novia Pues tú me has dicho como sea Y me gustó la información Te la compro Pues nunca he tenido suerte con las que he vivido yo Te compro tu novia No voy a regalarte el precio de me pronto el valor Te la compro No creo que saldrá cada día que cueste un millón Me has dicho que es linda Y apasionada Que es buena Y adivinada No se la, no se la, nunca por nada Y sabe que lo todo en la casa No sale y a la izquierda No habla con la vecina No gusta economizar Y todo lo resuelve tranquila Vendela, vendela O dile a su madre Que me fabrique otra igualidad Vendela, vendela Si quiere una mía Y apasionada Y apasionada Y es buena Y adivinada No se la, nunca por nada Y sabe que lo todo en la casa No sale y a la izquierda No habla con la vecina No gusta y economiza Y todo lo resuelve tranquila Vendela, vendela O dile a su madre Que me fabrique otra igualidad Vendela, vendela Si quiere una mía Mi amor, ponía, te las cambio con ida Te compro solo ya Y dame, vamos, vamos, vamos Tiene su edad Y apasionada Y es buena Y adivinada No se la, nunca por nada Y sabe que lo todo en la casa No sale y a la izquierda No habla con la vecina No gusta y economiza Y todo lo resuelve tranquila Vendela, vendela O dile a su madre Que me fabrique otra igualidad Vendela, vendela Si quiere una mía Por ella se las cambio con ida Te compro solo ya ¿Qué? Oye Vamos Saludos Juanito Saludos con el chanchado Ladies Un saludoSamami Ken zeg Elmayato de los Estados Unidos Departes Julio No Julio La 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 Saludos a Mari, para Mari Velázquez allá en los Estados Unidos de parte de Julio Julio Herrera ¿Y dónde están los amigos del comité? Levántenme la mano, venga arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Vamos con un merengue sabroso, maestro! Saludos a mi amigo Juanito, Juanito Chachabal, bienvenido Bueno Lo más solicitado Don't worry Be happy Conplaciendo Repite, pa' yo lo escuché, sé que le va a gustar a usted también, Don Lloris Fíjame Todo el mundo tiene problemas Y tal vez no vale la pena, Don Lloris Fíjame Don Lloris Don Lloris Fíjame Don Lloris Don Lloris Oh, la vez Si tú, un barretito no fue de quejado Y el caballota de ese cabrón, Don Lloris Bebé Bebé A ponerte su hijo Arriba la pareja 10 Arriba la cuarta pareja Para aquí, Berlín Para aquí, Berlín Puerto Rico Don't worry Venezuela Be happy Ecuador Don't worry Colombia Don't worry Panamá Be happy En las cunas Guatemala del mundo Miguel Ángel Zul ¡Ambando! 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 Amigo de Cucí y Dios Los paperos no le dan su bello Y al querer que no le dan su puesto Por mi hija Si te preocupo pa' tendrán con la vaina Y todo el mundo llorará tu casa Don't worry Mi hija Don't worry Don't worry Mi hija Para las primeras parejas De arriba a las tunas ¡Ambando! Les presento a la orqueza del Lloris El Sur Desde el mundo de Japán, señores El Sur ¡Ambando! La Cucía Don't worry La Tampura Be happy La Huila Don't worry El Bambu Be happy El Fiat Don't worry La Trofella ¡Be happy! Los saxofones de este mano ¡Acabando! 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 Amigos Leonardo Tumz. ¿Saben los que están ahí? Amigos de Comitancido. San Pedro Copilas. Buenisima banda reportándose. La única banda que toca... Es la quinta. Banda a las 15. Tintanga, me gusta mi bebé, tintanga, te quiero tener, tintanga, que linda te besa, tintanga, volver otra vez Tintanga, me gusta mi bebé, tintanga, te quiero tener, tintanga, que linda te besa, tintanga, volver otra vez ¡Ay, mambo! Indio, suéltala, que esa mujer es mía Yes, sir Fiesta Tintanga, me gusta mi bebé, tintanga, te quiero tener, tintanga, que linda te besa, tintanga, volver otra vez Tintanga, me gusta mi bebé, tintanga, que linda te besa, tintanga, volver otra vez ¿Por qué llegó? El Gigante de Hierro Saludos a la pareja 6 Arriba la pareja 6 La voz de Natanael Que yo te deje de amar Que yo te deje de amar Digo de mi, que a ver será Soy un gigante de verdad Por ti Y menos Por ti Por ti Por ti Y pantalla gigante Natanael Soy un gigante de hierro Soy un gigante de hierro Digo de ti Digo de ti Y menos Digo de ti Que yo te deje de amar Ningún de mi me vencerá Soy un gigante de verdad Por ti Por ti Por ti Por ti Por ti Por ti Arriba la mano ¿Dónde está la primera pareja? Arriba la mano La segunda pareja La tercera La cuarta Y toda la pareja del convite Vamos levantando la mano Arriba, arriba Todo mundo Saludos a la pareja 6 Por ahí un saludo Muy especial a la pareja 6 Al amigo Víctor Saludos ahí para Nuestra amiga Alicia Llegó lo nuevo ¿Cuál? Llegó A mí El Chibi Chapa Ya tú sabes ¡Ey! Cuando yo por la calle Me dicen que Chibi Chapa Porque cuando camino A mí nada se me escapa Cuando yo voy deprisa Y me miran las muchachas Todas las ha quedado Ahí viene el Chibi Chapa Yo no sé Pero con mucha sensación Será porque yo soy goto De patigón Será porque no puedo Subir el camión La zona de zapatos Se me cayó el tangón Cuando un alopano Y yo bailan pegado Es rico que le pone Los insuperables Y cuando me se rueda Soy un gran señor Y pido que se salga Llega un bailador El Chibi Chibi Chapa Chapa ya llegó Cuidado señorita Con este señor El Chibi Chibi Chapa Chapa ya llegó Ahí que cuando la cuana Saca por favor El Chibi Chibi Chapa Chapa ya llegó Que la negrosa Maza le quito el sabor No, 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 no El Chibi Chapa El Chibi Chapa ya llegó Y cuidado señorita Con este señor Y ponga esta bolsa Muchacha Porque llegó El Chibi Chapa Yo no sé Pero causo mucha sensación Será porque estoy gordoso Garligón Será porque no puedo Asumir el camión La zona de zapatos Se me cayó el tangón Cuando un alopano Vaya a bailar pegado Es rico que le pone Los insuperables Y cuando me se rueda Se me cayó el gran señor Y pido que se salga De colpa y me adoro El Chibi Chibi Chapa Chapa ya llegó Cuidado señorita Con este señor El Chibi Chibi Chapa Chapa ya llegó Ay, que cuando la cuana Saca por favor El Chibi Chibi Chapa Chapa ya llegó Que la negrosa Maza le quitó el sabor No, no El Chibi Chibi Chapa Chapa ya llegó Y cuidado señorita Con este señor Cuidado señorita El Chibi Chibi Chapa Chapa ya llegó Otra vez El Chibi Chibi Chapa Chapa ya llegó Y para todas las parejas Del convite El Chibi Chibi Chapa Chapa ya llegó Y para todos los visitantes El Chibi Chibi Chapa Chapa ya llegó Y para todos los visitantes El Chibi Chibi Chapa Chapa ya llegó Y para todos los visitantes El Chibi Chibi Chapa Chapa ya llegó Y para todos los visitantes Pero con los insuperables compadres Chapa ya llegó Chapa ya llegó Chapa ya llegó Ok, por acá tenemos un servicio social Por favor al propietario del vehículo Con placas P530KCC Por favor de movilizarlo Ya que por ahí necesitan salir con urgencia Al propietario del vehículo Con placas P530KCC Por favor de movilizarlo Saludos también ahí para Viviana Para nuestra amiga Elizabeth Para Kimberly Nuestro amigo Francis Saludando ahí a las chicas del comité Al amigo Francis Mejía ¡Vamos con asiento, maestro! ¡Ay, Marielena! Mamá, Marielena, yo vine a ver Y a promoverme todo mi querer Te dije quiero ser tu marido Porque te adoro, linda mujer Ella me dijo, te asentaré Ya, soñaba mi corazón Y por la noche tú me esperabas Porque has tardado mi luz de amor Y con un beso lleno de amor Y con un beso lleno de amor Yo le traigo mi corazón Porque yo quiero a mi morenita Y estar con ella es mi ilusión María, 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 María Elena María María, linda morena Ay, ojito Quiero besar tu lindo pelo Quiero besar tu labio rojo Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo Pero más lindo tiene tus ojos Venga mi brazo, linda morena Y dentro llevo de nuestro amor Y por la noche tú me soñabas Yo ya decía maldarte mi amor Yo me retiro con mi morena Porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita Donde ni yo ya siempre la haré María María, María Elena María María, linda morena María María, María Elena María María, linda morena Y María María, María María Elena María María, linda morena María María, linda morena La otra vida morenita Fui contento, yo solo me pregunté Y me dijo Teresita Caminando por las calles Me encontré La otra vida morenita Fui contento, yo solo me pregunté Y me dijo Teresita Teresita, a veces vamos a bailar Teresita, a veces vamos a gozar Teresita, a veces te voy a conquistar Teresita, a veces te voy a alejar Chiquitita Amigo Cecilio Ventura, me voy a decir Amigo David Zafeta, en Nueva York Muy contento, me daño la invité Y me dijo, si se puede, bailaré Y en la noche a la noche a la luna Fui contento, a bailar yo le invité Y me dijo, si se puede, bailaré Y en la noche a la noche a la luna Teresita, a veces vamos a bailar Teresita, a veces vamos a mozar Teresita, a veces vamos a conquistar Teresita, a veces te voy a freetecar Corsela, mi gordita El gato Ha venido la pareja de que enite con las manos arriba Arriba la mano ¡Eh! 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 Si a la guitarra subo la mujer, si no la tocan no suena Si a la guitarra le tocan las cuerdas a la mujer, va a tocarle la pierna La guitarra es como la mujer, si no la tocan no suena Si a la guitarra le toca las cuerdas a la mujer, va a tocarle la pierna La guitarra, tócale, tócale las cuerdas a la mujer, tócale, tócale la pierna Vaya ¡Vamos, gato! Si a la guitarra le toca las cuerdas, le vibrará el día pasó Si a la mujer le toca las piernas, le vibrará el corazón Si a la guitarra le toca las cuerdas, le vibrará el día pasó Si a la mujer le toca las cuerdas, le vibrará el corazón A la guitarra, tócale, tócale las cuerdas, le vibrará el corazón A la guitarra, tócale, tócale las cuerdas, le vibrará el corazón A la guitarra, tócale, tócale las cuerdas, le vibrará el corazón A la guitarra, tócale, tócale las cuerdas, le vibrará el corazón A la guitarra, tócale, tócale las cuerdas, le vibrará el corazón A la guitarra, tócale, tócale las cuerdas, le vibrará el corazón A la guitarra, tócale, tócale las cuerdas, le vibrará el corazón A la guitarra, tócale, tócale las cuerdas, le vibrará el corazón Acelera compadre, que bonito, que sabroso Seguimos, seguimos contraseando los chicos del compite Y la pareja más animada con la mano para arriba, la mano para arriba ¡Qué bonito, qué bonito! Aquí saldando a la gente ahorita ya en casita, gracias por acompañarnos Así que así nos queda ahí, seguimos contraseando de los temas más pedidos Ahí les va, hay un placer ¡Tomo en toda la pista! ¡Tomo en toda la pista! ¡Tomo en toda la pista! Saludos a Ocata Ocata Hey, 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 hey Lamento que hayas pensado Que iba a llegar Más lejos de esta aventura Perdiste la cordura Yo solo vivo el momento Los compromisos no van conmigo Contigo no es diferente No es la excepción No te claves No te claves No quiero compromisos Y una vez pasó y me pasó Me la pasó Me la pasó Me disfruto de la vida Mi esperidad Solo vamos a curar No es ver en paz de ti Porque yo no doy paz Que levanta en la mano el soltero feliz El que duerme con una y despierta con otra El que llega a su casa A la hora que quiere Al que no lo regaña Al que no le revisan el celular El que toma misquitos El que toma un poquito Y levanta en la mano el soltero feliz Lamento que haya pensado Que no lo que iba a llegar Más lejos de esta aventura Perdiste la cordura Yo solo vivo el momento Los compromisos no van conmigo Contigo no es diferente No es la excepción No te claves 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 Yo no quiero compromisos Y una vez pasó Y me pasó Me la pasó Me la pasó El que duerme con una y despierta con otra Que llega a su casa a la hora que quiere A que no lo regañan, a que no le revisan el celular Que toma el isquito, que fuma un poquito Y levanten las manos, oye, eso te rompe Y arriba la mano ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Llevantando la mano, amigos del compite! Arriba toda la parejita del compite, saludos al amigo Francis Amigo Francis Sanchabac, saludos a Mili Para Mili Villatoro Aguiando a la familia Soberanis Hasta allá en la zona de Chuba, finca de Nueva Florencia Saludos al amigo Gerber Antonio Torres, famoso cancan Saludos al amigo Marco Siboy Hasta allá hasta José Pinula A María Luz, amiga de Pacité A la gente de Pacité, también saludos Al amigo Fidel López Un gran saludo especial ¡Vamos, comprendo! ¡Maestro! Oye, en mi carro Para todo lado Siempre manejo Pero con cuidado Voy observando Vamos entre esos espejos Porque no falta Tu parteo con eco Voy en pequeando Para no chocar A mi gana alambre Por el boulevard Vénganse todos Vamos a bailar Con este ritmo Vamos a pequear Ven, a los dos Y aunque a los dos ¡Un, dos, tres! Sienta derecha are ya en frente are ya en frente Sienta derecha Para atrás Sienta derecha Enfrenta derecha, en frente izquierda derecha Enfrenta derecha, en frente izquierda derecha Ay, voy en mi carro Para todos lados, siempre matico Pero con cuidado, voy observando Por mis tres espejos, porque no faltan Tomarte a un conejo, voy espequeando Para no chocar, hay ganas Abre, pone, pone, va Vénganse todos, vamos a bailar Con este ritmo, vamos a espequear Y ahora todos, de nuevo Un, dos, tres Esquieta derecha, en frente Para atrás Esquieta derecha, en frente Esquieta derecha Esquieta derecha Para atrás Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentado Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentado Juevas en todos, juevas en todos, juevas en todos Y arriba la mano, arriba de comillas, arriba la mano Arriba la mano, arriba la mano, arriba Con este ritmo se mueven todos Este es el baile de tu carazo Con este ritmo se mueven todos Este es el baile de tu carazo En tu carazo, en tu carazo A todo el mundo este baile es contagiado Y ahora todos dicen así Bailemos con el toque, bailemos con el aso Bailemos con el toque, 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 toque Y llegó la chona ¿Dónde está la chona? Para la muñeca Oh, hay la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de chona Todos la conocen con el apodo de chona Su marido dice Ahí no va, ahí no va Eso, venga fuerte los aplausos Para el copite juvenil tunense Fuerte los aplausos del público Venga fuerte los aplausos Vaya Y que viva el copite juvenil tunense Vamos a bailar Eso ¡Venga que sabor! Y estoy mirando de silencio Si ya no puedo entrar a hacer silencio Si necesitas nada estoy sufriendo Tú eres en ese amor que hay en lo dentro Ahí Dice mi corazón Cansando de esperar Por esos dulce besos que no me quiere dar Ahí Dice mi corazón Cansando de esperar Por esos dulce besos que no me quiere dar Un solito besos que no me quiere dar Un solito besos que no me quiere dar Para ver si así me estás Un poquito de felicidad ¡Vaya! 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 Quedé la pena porque te fuiste Ese día que me dijiste Que jamás no me quisiste Y que me quedé muy triste Te oro mi corazón de pena del olor Yo no sé la razón, me rompe de todo Te oro mi corazón Te oro mi corazón Yo no sé la razón, me rompe de todo Amor Quiero regalarte un anito solamente para ti Quiero que lo lleves siempre en tu mano Lo rico con nuestro amor Solo por tu amor Solo para ti Canto esta canción Solo por tu amor Si de tu amor Quiero que lo lleves siempre en 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 tu amor Y que tu amor Quiero que lo lleves siempre en tu amor Quiero que lo lleves siempre en tu amor Tienes que regresar Me inspiré con amor Me inspiré con amor Para cantarle a mi gente Allá en Nueva York Dime ya Guatemala Dime ya Guatemala Es mi patria querida Mi amada tierra Es mi patria querida Mi amada tierra Nuestro pueblo chapines Son lugares muy lindos Donde copas de la cumbia Bailan los latinos Donde copas de la cumbia Bailan los latinos ¡Vaya! Bailan la cumbia Sabrosa, goza la cumbia Mi hermano tiene sabor La costa, la gana, el guate Malteco Bailan la cumbia Sabrosa, goza la cumbia Mi hermano tiene sabor La costa, la gana, el guate Malteco, goza chichi Y San Juanma, el piche En la costa, el guate En San Pedro Bailan guatemalte Bailan guatemalte ¡Vaya! Bueno, no tiramos con más de la música Sigan bailando ¿Cómo están las parejas del convite? Arriba la mano Arriba la mano Y arriba las tunas Vigilán que son Le tope y capan con cariño Para complacer Vamos entonces con más de los temas ahí Para que sigan gozando Si tú quieres gozar Y tu cuerpo Vener insuperable Y todo el mundo verá Insuperable Pedacito de mi vida Te quiero tan dolor Pedacito de mi vida Ay, amor Pedacito de mi vida Te quiero tan dolor Pedacito de mi vida Ay, amor Qué lindo es vivir en la vida así Tenerte cerca de mí Y amarte con prenecí Mis ojos son para quererte Son para donar y ver Una eternidad Mis ojos son para quererte Son para donar y ver Una eternidad Pedacito de mi vida Te quiero tan dolor Pedacito de mi vida Ay, amor Pedacito de mi vida Te quiero tan dolor Pedacito de mi vida Ay, amor Un dolor Pudía Ay, amor Ya tú sabes, amigo Traiceto, un superhéroe, gozando Mi amigo Cecilia Ventura, de Nueva York La mesa fiesta en Nueva York Y contigo, ¿Quién? Mi grande chulo, y un solo igual que está Ella, eso que le toques bailar De algo que lo que caiga Si le mueven las cadenas Vibra, que se te va a la rodilla Y eso leo su meteo Que lo veo y lo veo Ella, sabe que todos sabemos De la edad de Veracruz Que baila como un indulgar Cuando yo le digo muy discreto Que bailar como el yaquero Le dice que no es secreto Pompas subido, vida Pompas subido, baila Pompas subido, que todo baila Yo paso vino Pompas subido, vida Pompas subido, baila Pompas subido, que todo baila Yo paso vino Opa Compa subindo, violina Si o dos baila, copas subindo Copas subindo, violina Compa subindo, violina Compa subindo, violina Copas subindo Hace un poco bailo, topa su grito Siga bailando, siga bailando Porque esto es Pa' ti Y solo para ti corazón Y solo para los hinchiceros, mira que parecen tus luceros Y solo para los hinchiceros Esos dos ojitos lindos hinchiceros, mira que parecen tus luceros Y solo para los hinchiceros, mira que parecen tus luceros Mira que parecen tus luceros Y solo para los hinchiceros Mira que parecen tus luceros Y solo para los hinchiceros Porque esto es Esos dos ojitos lindos hinchiceros Y solo para los 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 hinchiceros Acelera, acelera, acelera... Acelera, 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 acelera... Anacleto es un muchacho de esa altura singular Y de arriba de lo dentro nadie lo puede alcanzar Suele marcar las portillas de lo delgado que está Y parece una marita pero el primer no baila Y le canto así, y le canto así Uno, dos, tres, cuatro Anacleto, mueve el esqueleto 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 Y de arriba de lo dentro nadie lo puede alcanzar Y le canto así Y le canto así Uno, dos, tres, cuatro Anacleto, mueve el esqueleto Mueve el esqueleto Y de arriba de lo dentro nadie lo puede alcanzar Y de arriba de lo dentro nadie lo puede alcanzar Y de arriba de lo dentro nadie lo puede alcanzar Mueve el esqueleto Y para todos ustedes El cabecito de la Marina ¡Gizardo y Salvador! ¡Eroca y Garrepo! ¡Piña! Santacleto, mueve el esqueleto El profesor Menja, mueve el esqueleto Amigo Miguel Ángel, mueve el esqueleto El Miguel Ángel, mueve el esqueleto ¡Uy! ¡Riquita, riquita, riquita! ¡Riquita, riquita, riquita, riquita! ¡Riquita, riquita, 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 riquita! ¡Riquita, riquita, 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 riqu Bailando a este ritmo Caliente Llega la cadera sin parar Bailando a su andar Defende Llega la cadera sin parar Moviendo tu cuerpo Caliente Llega la cadera sin parar Yo quiero que lo bailes ¡Ca gente! Baila de cadera so voy A 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 baila de cadera so voy ¡Ca gente! Baila de cadera so voy A baila de cadera so voy A baila de cadera so voy Uno, dos, tres, cuatro Dica, dica, mira su vola A bailar, dica, dica, mira su vola A gozar, dica, dica, mira su vola A bailar, dica, dica, mira su vola A gozar A gozar Alejandra Benita Yo soy ritmo y sabor, ritmo y sabor ¡Eso! ¡Venga fuerte el aplauso para este maravilloso convite! ¡Fuerte el aplauso!